...dobló y cayó pesadamente. El libro cayó de sus manos manchado de sangre... ...y Luis vio claramente el título. Magia negra. Esta vieja estaba estudiando brujería. Tal como había entrado, salió apresuradamente de la residencia... ...y se perdió entre las sombras de la noche. Dos meses después, y luego de seguir ciertos trámites legales... ...logró conseguir lo que tanto había estado esperando. Toda la fortuna de su padre. Y parte de la fortuna de los socios muertos. Bueno, licenciado. Sí, dígame. Ya sabe que se ha ganado no solo buenos honorarios... ...sino que a un gran amigo. Claro. Y a propósito... ...¿qué han investigado sobre la muerte de los socios de mi difunto padre? Eh, pues, eh, hasta el momento nada. Pero muchos creen que el asesino es alguien... ...eh, bueno, que en algún tiempo fue parte de la compañía... ...pero nada más. No se preocupe que nosotros estamos... Pues, eh, yo estoy dispuesto a pagar lo que sea... ...para que el asesino sea capturado. Una buena obra, claro, Luis. Sí, y eso se lo puede usted decir a sus amigos y a cualquier persona. No, como no, con gusto. Así será, don Luis. Como el dinero es poderoso... ...Luis hacía lo que quería en cualquier lugar. Se dedicó a gastar el dinero a manos llenas... ...y en los sitios de tolerancia... ...siempre encontraba una mujer que llevarse a su casa. ¿Y vos cómo te llamás? ¿Puedes decirme? Pues, en estos casos, prefiero no dar mi nombre... ...pero, ¿puedes decirme Rosa? Muy bien, Rosita. Anda listándote que esta noche te vas a ir conmigo. Ya le hablé a la vieja rufiana, esa... ...y ya le pagué también por tu salida. Así que... Bueno, pues, sí, siendo así, no tengo nada que decir. Ya vengo. La mujer regresó poco después... ...y Luis, sin despedirse de sus amigos, se fue con ella. Su casa estaba ubicada en un apartado sector... ...y estaba guardada por gruesos muros de piedra. Tenía un gran portón de metal... ...y había hermosos jardines en los alrededores. Bueno, ya estamos en casa... ...así que te puedes poner cómoda. ¿Te sirve un trago? Bueno, pero que conste que solo uno me voy a tomar... ...porque siento una extraña sensación. Luis estuvo contándole historias de su juventud a la mujer. Le gustaba que alguien escuchara sus mentiras. Pero... ...a eso de las doce de la noche... ...las ventanas... ...se abrieron de un solo golpe... ...y un aire frío... ...invadió la habitación. ¿Qué? ¿Qué es lo que viene en el aire? No puede ser... ...el grupo... ¡Dios mío! Aquí está también... ...el inocente que mataste... ...y aquí está tu padre. Hijo... ...sólo venimos a traerte... ...para que el grupo esté completo. Ahora... ...salta por la ventana. ¡No! 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 La pobre mujer que había llevado Luis... ...vió cuando las figuras fantasmales... ...regresaban por el aire. La figura de Luis también iba con ellos... ...y en los brazos llevaba el esqueleto de un recién nacido. Fue algo que estuvo a punto de volver loca la mujer. Pero sólo por ella se dieron cuenta de la verdad.